Hola, soy Juan Hernández, soy administrador civil del Estado y actualmente estoy destinado en la Consejería de Trabajo, Liberaciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina, en Buenos Aires. Además de enviaros un saludo, quería recomendaros la opción del empleo público como una salida no solo de trabajo nacional, sino de trabajar en España, sino con posibilidades de salir al exterior. Sabéis que hay cuerpos que están específicamente destinados a trabajar en extranjeros o en el cuerpo diplomático, pero también el resto de cuerpos de la Administración General del Estado tienen posibles salidas a las embajadas, a los organismos internacionales que pueden hacer de vuestra carrera una carrera internacional. En este sentido, el empleo público es una alternativa también para desarrollarse, para obtener una experiencia en otros países. Yo empecé trabajando en el Ministerio del Interior y luego, cuando salió la oportunidad de venir a trabajar a Buenos Aires, corpusé y conseguí una plaza aquí, lo cual me permitió trabajar en otro país, conocer otras culturas y acercarme a una temática como son las migraciones y el empleo en el exterior, la españolidad, los españoles en el exterior, que es de muchísima interés. Así que os invito a que también observéis esa alternativa internacional cuando os planteéis estudiar unas posiciones o dar al empleo público. Mucho ánimo y un saludo desde Buenos Aires.